En estos momentos estamos en nuestra casa, sin actividad, sin facturar, pagando alquileres, pagando luz, agua, impuestos, cotizaciones. Pero ¿no defendía tanto el Gobierno equiparar las cotizaciones a los ingresos reales? Pero si ahora estamos ingresando cero, pues la cotización tiene que ser cero. ¿O es que eso era solo para recaudar? El Gobierno debe de rectificar. Ha dejado la cureta a los autónomos y no está haciendo nada por los autónomos en este real decreto.